A través de sus redes sociales, el Club de Tiro Alcones dio a conocer que reanudará las actividades con medidas especiales de control y prevención con todos los usuarios, ofreciendo un curso denominado Curso de Iniciación de Tiro con Arco, con el cual será el regreso a la actividad, el cual estará dividido en dos fechas, del 29 de junio al 3 de julio, así como del 6 de julio al 10 del mismo mes, en un horario de 9 y media a 13 horas y está enfocado para edades de 7 a 12 años. El cupo del curso será limitado para 12 niños en cada semana. Entre los requisitos para poder ingresar a la academia se encuentra el uso obligatorio de cubrebocas y llevar su propio termo marcado con el nombre del participante.